Mujeres Olvidadas Quiero hablar de otro proyecto que vamos a poner en marcha a partir de octubre y que se llama Mujeres Olvidadas. Con este proyecto pretendemos realzar las vidas de las mujeres olvidadas en la ciudad de Linares y darles el reconocimiento y la visibilidad que merecen. Está subvencionado por la Concejalía de Igualdad de nuestro ayuntamiento y en esta primera fase se realizará un trabajo de investigación y desarrollo en la vida de estas mujeres para, en una segunda edición, llevar a cabo la difusión y promoción del trabajo que se haya realizado. Y lo que se pretende es sacar a la luz vidas de mujeres que han hecho algo por nuestra ciudad en cualquier ámbito de la sociedad. Nos da igual, cante, literatura, lo que sea, pero por Linares. Y que no sean conocidas. Son mujeres olvidadas. Ya sabemos que un hombre hace cosas, y lo siento por los hombres que hay aquí, pero un hombre hace cosas y de momento se nota. Una mujer tiene que hacer mil cosas para que se le considere como un hombre. Eso es lo que queremos, que no pase. ¿Y qué crees que hay en materia prima? Mucha. Hay mucha materia prima. Hay muchas mujeres aquí en Linares que han hecho mucho por Linares y no son conocidas. ¿Todo el tema de la región? Queremos abarcarlo todo. Porque, hombre, no nos vamos a ir a una historia muy atrás porque nos va a faltar material. Nos va a faltar material. Tampoco queremos irnos muy atrás porque lo que queremos es que esas vidas sirvan de ejemplo para las mujeres que hoy en día están aquí. Entonces, si nos vamos muy atrás, el ejemplo no va a ser muy bueno.